El mercado de la aviación civil ha estado dominado históricamente por la estadounidense Boeing y la supraeuropea Airbus, donde participan varios estados como Francia e Inglaterra. Brasil, con su modesto Embraer, ha sabido posicionarse en la región con vuelos de corta duración. Rusia, en cambio, es campeona de los cielos, pero a nivel militar. Ahora Pekín está dando pasos agigantados con su programa China 2025, que consiste en ser reconocida no solo por su producción en masa, sino por la calidad y la innovación de sus productos. La potencia asiática quiere ser la reina de las patentes y para ello ya tiene listo el C-919, el avión más esperado por los BRICS y sus aliados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China está lista para enfrentar el duopolio de Boeing y Airbus con el poderoso C-919, que consigue su primera certificación. Junto a Rusia, son las potencias que hacen contrapeso a Occidente, que dominó todos los aspectos de la aviación comercial hasta ahora. El Comac C-919 es el primer avión de pasajeros de pasillo único fabricado en China. Ha superado una de las últimas pruebas regulatorias necesarias para empezar a volar. Se trata de un avance de vital importancia para los planes del gigante asiático. La potencia busca dejar de ser la fábrica del mundo para convertirse en un actor relevante en las industrias de alta tecnología. Una de las industrias que quiere conquistar China es la aeronáutica, dominada actualmente por la empresa estadounidense Boeing y la empresa europea Airbus. Xi Jinping dijo en 2014 que el país no se convertiría en una verdadera potencia hasta que pudiera construir su propio avión comercial. Ahora que el avión está construido, todo está listo para surcar los cielos del mundo. El Comac C-919, que competirá con las familias A-320neo de Airbus y 737 MAX de Boeing, obtuvo el certificado de tipo TC emitido por la Administración de Aviación Civil de China, CAAC. Este es el primero de los tres certificados finales necesarios para que el avión pueda empezar a operar y ser comercializado dentro de la potencia asiática. China es uno de los países más grandes del planeta y es el más poblado del mundo, seguido de India, que forma parte de los BRICS. Brasilia, que también forma parte del bloque emergente, fabrica aviones comerciales para rutas cortas. Comac Commercial Aircraft Corporation of China es una compañía aeronáutica fundada en el año 2008. Tiene sus instalaciones situadas en la ciudad de Shanghái. Su accionariado está compuesto por el gobierno central chino y el gobierno municipal de la ciudad de Shanghái. Esta empresa gubernamental está creada para diseñar y fabricar aviones de pasajeros, con el fin de reducir la dependencia china de los fabricantes aeronáuticos Boeing y Airbus. En esta importante ciudad asiática está además la bolsa de valores más grande del lejano oriente junto a Seúl y Tokio. Con el certificado TC, el diseño del Comac C-919 ya no puede ser modificado, salvo algunas excepciones, y está preparado para solicitar las siguientes certificaciones. Por un lado, el fabricante debe obtener el certificado CAAC de producción en masa. Por otro lado, los clientes deben certificar cada aeronave en aeronavegabilidad cada determinado tiempo para poder operarlas comercialmente. China tiene rutas largas a casi todas las partes del mundo, incluyendo América Latina. Comac asegura que muchas aerolíneas del país se han interesado en el avión que tiene un coste de 99 millones de dólares. Hasta el momento, hay 815 pedidos de 29 clientes, siendo uno de estos China Eastern. Precisamente, el primer Comac C-919, listo para volar, debería ser entregado este año a esta última aerolínea. Esta es una de las mayores aerolíneas chinas que opera vuelos internacionales, nacionales y regionales. Su base de operaciones principal es el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong. China es el segundo mercado de aviación más grande del mundo. Comac tiene una gran oportunidad para impulsar las ventas del C-919 con una demanda de miles de millones de personas en la región más poblada del planeta. La incipiente clase media en China empujará que este avión conquiste el aire muy pronto. Esta nave promete transportar hasta 168 pasajeros y brindar un alcance aproximado de 4.075 kilómetros, lo que lo convierte en una propuesta interesante para las dinámicas del transporte aéreo actual, en el que también aparecen jugadores como el A321XLR de Airbus. El C-919 se fabrica dentro de las fronteras asiáticas, pero necesita de muchos componentes que llegan desde el extranjero, especialmente en las áreas de motores y aviónica de empresas estadounidenses como General Motors y Honeywell International. Las sanciones internacionales podrían jugar en contra, tomando en cuenta que Washington no quiere que China despegue de manera literal, a tal punto que ha solicitado el retiro paulatino de las fabricantes de chips de alta precisión Nvidia y AMD. Ahora hay que esperar las certificaciones fuera de China. El primer avión de pasajeros construido en China, el ARJ-21, todavía no ha recibido certificaciones estadounidenses o europeas. En su momento, Washington ahogó a Concord, el superavión europeo, a tal punto que desapareció para siempre a principios de los años 2000. Nigeria Air, la aerolínea que recientemente obtuvo el aval financiero y operacional de Etiopía Airlines, no descarta al C-919 en sus planes de ampliación de flota. China y Nigeria tienen una relación muy cálida y amistosa, mutuamente beneficiosa, dice el ministro federal de aviación de Nigeria desde 2019, Hadi Sirika. La relación con Nigeria y con varios países africanos se formó durante décadas, cimentada en miles de millones de dólares de asistencia financiera. Debido al complicado entorno político entre las dos superpotencias, muchos han especulado que la C-AAC no volverá a certificar el Boeing 737 MAX hasta que certifique el C-919. Boeing transportó a China su primer 737 MAX después de su aterrizaje en marzo de este año. Sin embargo, el avión no llegó a la fábrica hasta finales de julio debido a problemas técnicos y a las restricciones relacionadas con la pandemia. En agosto, el presidente de Boeing China también declaró que el centro de finalización y entrega del 737 de Shoshan está listo para la reanudación de la entrega del 737 MAX en el país. La presión por la entrada del avión a China alcanzó un punto álgido después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto. El 15 de septiembre, el consejero delegado de Boeing, David Calhoun, sugirió que la compañía comenzaría a recomercializar los aviones destinados a los operadores chinos. Debido a la suspensión del modelo, los 737 MAX destinados a China representan más de la mitad de los 290 aviones disponibles. El fabricante no está dispuesto a quedarse con semejante stock de forma indefinida, una muestra de lo que sucede cuando Pekín devuelve las sanciones a Occidente. La bolsa de valores de Nueva York casi colapsó luego de que más de 200 empresas chinas amenazaran con irse. Con el certificado de la CAAC, la superpotencia tiene luz verde para que sus aviones comerciales conquisten los cielos del mundo como en el pasado lo hicieran los occidentales. América Latina, junto a África, será de las primeras regiones en adquirir una de estas naves, aunque tiemblen en Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 Gracias.